Conocer cuáles son los lineamientos y proyecciones del sector agropecuario magallanes fue el motivo que congregó en la universidad a profesionales empresarios y académicos en torno al octavo seminario científico de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas donde junto con analizar el presente de la actividad a nivel local los asistentes debatieron sobre las proyecciones del sector en la Patagonia. El deterioro de las praderas fue uno de los aspectos abordados durante el encuentro. Siempre ha habido un esfuerzo en magallanes por intensificar la ganadería, yo creo que es un error. El problema es, yo diría, se aborda aceptando algunas cuestiones que son fundamentales. Una es que magallanes se mantienen con casi los mismos sistemas de manejo de los años 30. En magallanes no hay innovación tecnológica, ¿por qué? Porque sale cara. Y cuando hay innovación tecnológica es básicamente subsidiada por el Estado. Nosotros no entramos en la revolución verde en magallanes y nos vamos a saltar de pre-revolución verde a la biorrevolución que hay en el siglo XXI que creo que es la posibilidad, la revolución genética es la posibilidad del mejoramiento de las praderas magallanes. La idea es mostrar todo lo que está sucediendo, las proyecciones que hay, se ha mostrado la parte histórica de todo el progreso ganadero que ha habido en la región. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es un evento que genera toda una buena perspectiva también de vinculación con otras universidades y otros investigadores. ¿Cuál es la respuesta que pueden dar desde la universidad a estos fenómenos? Todos los ingenieros agrónomos que estudiaron con la revolución verde hace 30, 50 años, lo único que pensaba era arar. Yo creo que no hay que arar, en esta no es una región paralal. No estoy diciendo que no hay que toda la región sea igual, pero en un porcentaje mayoritario de la región no hay que ararla. Entonces, eso viene con un tipo de ingeniería genética y tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos que vincular, tener otros socios estratégicos, ya sea del norte del país o también nuestros vecinos de Argentina. Y en ese sentido estamos haciendo todos los esfuerzos para poder seguir en este camino. Uno de los cuales es la red binacional de investigadores que estamos realizando junto con la isla Tierra del Fuego y que estamos ya generando bastantes resultados en ese aspecto. ¡Gracias!